Hola amigos, hoy les venimos a presentar Cómo se pliega, es un tutorial de cómo se pliega la Lemon C&S Esta es una bici que está diseñada para usar la red urbana Es decir, para que ustedes puedan subirse a un taxi, a un tren, a un avión Cabe en una maleta de esas grandes de plástico en avión La pueden documentar y llevársela Pesa 7 kilos, que eso es lo extraordinario Y bueno, la idea es que no les pese Que no llegue a molestar el estarla cargando Eso quiere decir que van a usar la red urbana de transporte al máximo Con esta bici, por su tamaño y por su peso Cómo se pliega, bueno, el primer punto es que el pedal Tiene que estar en forma horizontal Obviamente la parte donde está mi mano Que sería viendo desde arriba del lado izquierdo Tiene que estar hacia adelante, de manera frontal Luego, tenemos que abrir el seguro del manubrio Poner las palancas de manera vertical O sea, a 90 grados Para que no estorben al plegar Después quitamos el seguro Que es este, trae un seguro Obviamente es un seguro para evitar accidentes Se baja el broche del plegado Bajamos el manubrio Que toque tal cual aquí como se ve Vean por qué tienen que estar las palancas de manera vertical Porque si estuvieran de manera horizontal Pegaría al plegarse Entonces, al estar vertical queda esto libre Bueno, el segundo paso es levantar El seguro que tenemos aquí en el cuadro A la mitad Abrirlo Abrir el broche Y se pliega la bici Bajamos el asiento todo Dejamos que repose Y ya está la bici plegada No se preocupen El tubo del asiento trae también plástico Esto protege Y bueno, la bici como pueden ver es muy compacta Pesa 7 kilos Y bueno, vamos a rodar Bueno, ahora vamos a Cómo se despliega Bueno, para desplegarlo también es muy sencillo Puedes mantener siempre el pedal aquí Vamos a abrir el cuadro Cerrar el seguro Poner aquí su broche Levantamos el asiento a la altura adecuada Para nuestro tamaño Subimos el manubrio Aquí se baja el broche para que entre Haga ensamble Se cierra Que sienta que ya se hace un clic Cerramos el broche Levantamos Manubro Ponemos en una posición cómoda Las palancas de los frenos Y ya estamos listos La bici también es Ring 14 Trae llantas Kenda Componentes Light Pro Que son de primera El Sprocket Y la relación mecánica de esta bici Viene aquí con Son 46 dientes Y el Sprocket es de 9 Eso hace que la bici Al pedalear No se sienta Se siente que avanza Con un pedaleo Una cadencia normal Y miren A ver si pueden escuchar Escuchan el Sprott Trasero Tiene un cascabeleo muy fuerte Eso quiere decir que es un Que tiene mucha calidad Es decir los dientes La distancia entre los dientes Los dientes de engrane Es muy corta Eso también habla de que tiene una calidad Muy buena en la parte trasera Las masas son selladas Y las llantas como dije Son Kenda Y bueno vamos a rodar Ya la bici Bueno ahora vamos a la sección de tips El primer tips Que les quiero dar Uno es este tornillo Que ven aquí Este para que es Todas las bicis plegables Tienen componentes Obviamente que ensamblan Así que embonan Entonces cuando ustedes sientan Que tiene movimiento El manubrio Como que está flojo Esto lo aprietan A un nivel que ustedes sientan Que ya hace tensión Y que ya se quita el movimiento Y se Y van a eliminar esa parte Eso sucede con el uso Es normal Nada más hay que tener cuidado Saber que es de esta parte Cuando tenga un movimiento Un poquito de oscilación Ahora bien Para la dirección Es decir que el manubrio No está derecho Con la llanta delantera Que tienen que hacer Bueno lo primero Es Esta parte de aquí Es aflojar este tornillo Aflojar este Poner Alinear la llanta Con el manubrio Apretar este tornillo Primero Y al final este Que es el de seguridad Y es todo Segundo tip Que les quiero dar En esta bici Es Es este tornillo Esto es algo Que realmente estamos nosotros Este es tornillo Esto se afloja Ustedes lo Lo pueden ir aflojando O apretando Hasta que Sientan que ya cierra Bien con el uso Que se puede llegar A aflojar Ya que lo gradúan bien Esto lo tienen que aflojar Este tornillo Lo aprotan O lo aprietan O lo aflojan Y ya que está bien En la posición Que debe ser la correcta Ustedes sientan que Cierra ya bien el broche Entonces ahora si Este tornillo Lo tienen que apretar Muy firme Es muy importante eso Y bueno Si en general Es todo Las llantas Se tienen que inflar A 60 PSI También Que son llantas Que andar Otro tip Que es muy importante Es Y ya lo había mencionado Pero bueno No vale la pena Reafirmarlo Es que siempre Al plegar Recuerden poner El manubrio De las manillas De los frenos De manera Vertical A 90 grados Eso es muy importante Recuerdenlo Ya cuando vayan a rodar Bueno pues las vuelven A poner en la posición Que ustedes sientan Que es cómoda Otro tip Y también esto Es muy importante Es el peso La bici pesa 7 kilos El peso máximo Que soporte Es de 80 kilogramos Del pasajero Y hasta 1.75 De altura Esto recuérdenlo mucho Porque La bici pesa 7 kilos Soportar 80 kilos Pues estamos hablando De 10 veces más Su peso Ya no lo excedan Por favor El peso máximo Es de 80 kilos La edad que se recomienda Es a partir de los 9 años Y hasta El peso máximo Que mencioné Que es de 80 kilos Y eso es todo amigos